Páselas. Ahí está. Ok. Mejor, profe, deje que se desnaje. Ok. Pero ahí estamos, Keleto, no tengas pena. Ahí tu tarea. Ok. Entonces, vamos a ir al bloque de notas donde nos habíamos quedado desde hace rato. Pero bueno, entonces estábamos con lo de los párrafos, ¿verdad? Cómo hacer párrafos en una página web. Lo único es que los benditos, ¿cómo se llama esto? Los benditos, ¿cómo se le llaman estos? Ahí está, solo necesito este. Los signos de mayor y menor que no. No están aquí. Ok. Entonces, ¿verdad chicos? Siempre recordemos que siempre empezamos, ¿verdad? Con HTML. Siempre, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son las cuatro etiquetas básicas. ¿Verdad chicos? Cerramos HTML. Ya sabemos que le ponemos diagonal HTML. Después, tenemos la etiqueta hit, ¿verdad chicos? Para el encabezado, ¿verdad? Cerramos de una vez hit también, poniéndole la diagonal. Y dentro de hit, pues por el momento, ahorita solo colocamos el título, ¿verdad? Titlen. ¿Verdad chicos? Eh, todavía no estamos poniendo ningún logotipo ahí, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Entonces sería title en el momento. Y le ponemos párrafos, por ejemplo. Para que se llame párrafos. Y, eh, vamos a cerrar ahí título, título, hitle. ¿Verdad chicos? Y después, pues ya sabemos, ¿verdad? Eh, aquí no cerró el hit. Aquí es hit. Ya había, miren el error, hit. Y después del hit, ya sé yo que viene el body. ¿Verdad chicos? ¿Ok? Viene el body. Y cerramos de una vez el body, ¿sí? Y dentro de ese body, pues podemos poner cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos ponerle algún título así en grande, pues ya sabemos que utilizamos el h1. ¿Verdad chicos? Y podemos poner párrafos, por molestar. Ahí estamos. Y cerramos el h1. ¿Verdad? Diagonal h1. Venimos nosotros, le damos aquí archivo, ¿verdad chicos? Le damos guardar o guardar como, ¿verdad? Venimos aquí, lo guardamos en el escritorio, ¿verdad? Y le podríamos poner párrafos, ¿verdad? Párrafos, igual el título, el nombre que ustedes le pongan no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia, ¿verdad chicos? Es que le pongamos el .html. Si no le ponemos el .html, entonces... ¿Cómo se llama? Entonces, no va a funcionar, ¿verdad chicos? Y le doy aquí en guardar. Ven, le doy guardar. Y ya puedo venir acá, ¿verdad chicos? Y tengo aquí párrafos. Aunque se puso con esta de acá, yo le doy clic derecho. Y le doy abrir con, y le doy con Google Chrome. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues creó la página, le puso párrafos, puso aquí párrafos adentro. Y ahora quiero que vean cómo es... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es poner párrafos? ¿Verdad? Poner párrafos es bastante sencillo. ¿Sí? Dentro de acá del body, podemos iniciar utilizando la etiqueta P. ¿Sí? La etiqueta P de párrafos. De una vez cierro P también. ¿Verdad? Por si se me olvida. De una vez hay que cerrarlo. ¿Verdad? Y dentro de esa P, yo voy a poner el párrafo. Pero ahí van a ver ustedes algo muy importante. Miren, pues por ejemplo. Los alumnos de primaria mayor. Le doy enter, por ejemplo, para seguir con el párrafo. Reciben computación con él. Le doy otro espacio para que se baje. Con el profesor Marlon Estrada. Ok. Y pareciera que todo está bien. ¿Verdad, chicos? Ahí dice, y ahí está el párrafo. Pero van a ver ustedes cómo aparece en la página web. Si yo le doy archivo y le doy guardar. ¿Verdad? Ahora vengo aquí a mi página, la refresco. Y si ustedes se dan cuenta, miren, dice, los alumnos de primaria mayor reciben computación con el profesor Marlon Romero Estrada. Ok. ¿Qué le ven ustedes de diferente a cómo lo puse yo acá, a cómo sale aquí en la página web? ¿Qué le vende diferente? Miren cómo lo puse acá. Y cómo aparece aquí en la página web. Ok. Que salen las palabritas más chiquitas, creo yo. Vean cómo está colocado acá. ¿Y cómo aparece en la página web? ¿Qué le vende diferente, chicos? Los alumnos de primaria mayor reciben computación con el profesor Marlon Estrada. ¿Pero aquí escribí lo mismo? ¿Y no uno está más grande que otro? No, el tamaño de la letra no tiene importancia, porque eso yo... ¿Escribió mayor? Y aquí también aparece mayor. Tiene que ser por ejemplo. ¿Ah? Aquí también dice mayor. ¿Qué le ven ustedes de diferente a cómo lo escribí aquí? No tiene nada que ver con que lo que escribí aquí es lo mismo que sale del otro lado. Lo único que está de diferente forma. ¿Qué es lo que le ven ustedes de diferente? El P y la H. No, porque el P y la H es lo que me permite a mí escribir las cosas, si no, no podría escribir nada. Scarlett creo que ha sido la única que ha visto, ya me lo mostró ahí. ¿Alguien más ya se dio cuenta? Miren cómo aparece acá y miren cómo lo escribí acá. Son tres líneas donde se describió. Exactamente, aquí, aquí, aquí hay tres líneas. Una, dos y tres líneas. Pero aquí en la página web, si la voy a ver, solo aparece una línea. ¿Ven? Y si sigo escribiendo, miren, por ejemplo, puedo venir y voy a borrar acá. Vamos aquí al programa. A ver, vengo acá y sigo escribiendo, por ejemplo, le bajo otra y le pongo los días jueves y viernes. ¿Ven? Miren, y le vuelvo a guardar y vuelvo a ir acá y lo vuelvo a actualizar. Miren, sigue siendo solo una línea, mientras que aquí ya tengo cuatro líneas. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Muy sencillo. Porque las páginas web no reconocen los espacios que ustedes le dan solo con el Enter. En la computadora, ¿sí? Y aunque ustedes lo escriban así por espacios, definitivamente no va a seguir en la misma línea. Hasta que se acabe la línea, entonces va a bajar. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren que salga como está ahí? O sea, si ustedes quieren que la página web les reconozca el espacio. Para que la página web reconozca el espacio, se utiliza una etiqueta que no se cierra. Así como las otras, que se pone H1, diagonal H1. Se pone, ¿cómo se llama esto? Se pone la P y se cierra P. Se pone Body y se cierra Body con la diagonal. Esta etiqueta no se cierra. ¿Sí? Solo es una etiqueta que lo que va a hacer es decir que hay un espacio. O sea, es como que ustedes le dieran Enter en la página web. Entonces, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? Muy sencillo, miren. Es la etiqueta BR. Miren, BR. ¿Sí? Entonces, acá, si yo le doy en cada una de ellas BR, entonces ya me va a sacar. ¿Cómo se llama esto? Ya me va a sacar como que sí hubieran espacio, miren. Y si se dieron cuenta, no necesito cerrarla. ¿Ya se dieron cuenta? Porque esta etiqueta no se cierra. No es necesario. Es solo para los espacios, miren. Si le doy Archivo, Guardar. Y ahora sí me van a salir una, dos, tres, cuatro líneas. Van a ver. Venimos acá. Le damos clic. Y ahora sí salen las cuatro líneas exactamente así como las escribí aquí. Miren. Los alumnos de primaria mayor. Puse ahí, miren. A ver, con congamos. Mayor. Y le voy a guardar. Archivo, Guardar. Y le doy acá. Ahora sí. Miren, los alumnos de primaria mayor es la primera línea. Después acá en la segunda línea dice reciben computación con él. Y si vengo aquí a la página, Cabal dice lo mismo. Reciben computación con él. En la tercera debería decir profesor Marlon Estrada. Y en la cuarta línea los días jueves y viernes. Y entonces con esto yo ya hago que mis párrafos sí tengan las líneas como yo quiero que las tengan. Por supuesto, no necesariamente tienen que hacer los párrafos. ¿Cómo se llama esto? No los párrafos, así con varias líneas. Ustedes le pueden poner dos líneas, tres líneas, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero si le van a poner líneas, ya saben que a cada línea le tienen que poner BR para que lo tome como un espacio. Si no le ponen BR, aunque ustedes lo pongan así en líneas, en la página web va a salir como que si fuera solo una línea. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda con esto, chicos? ¿Hagan uno ahí de prueba? Hagan uno de prueba y me enseñan. Y no sé quién ya tiene listo, creo que Sergio tiene lista su tarea. ¿Puede mostrármela? Bueno, mientras hagan una subpágina web con algunos párrafos, ustedes escriban lo que quieran. Que tenga unas, ¿qué? Unas cinco líneas. En esas cinco líneas ustedes escriban lo que ustedes quieran. ¿Qué? Ok. Gracias, Sergio. Voy a parar la grabación. ¿Puedes mostrarme, Estefany? Ah, caray, pusiste bastante. Solo que ahí solo le pusiste BR a la última. ¿Vamos a ver cómo sale? ¿Quiero ver? Pon tu página, guárdala. Pon tu página, quiero ver. ¿Ya lo guardaste? Sí, creo que sí. ¿Puedo ver la página? ¿Puedo ver la página? A ver si no salen ahí solo tres líneas. O sea, pon donde es. Ese es tu, ese es el programa, digamos, pero quiero ver la página, o sea, ya en sí la página. Sí. No sé si me entiendes. No, no, yo no necesito ver el bloque de notas. Necesito ver la página web. ¿Cómo sale en la página web? O sea, no necesito ver esto. Necesito, necesito ver esto. Esto, esto, esto no. La página web, esta ve, esta ya con las cosas ahí, ¿ya? Eso es lo que necesito ver. Ok. Sí, pues, solo que no salen los párrafos con, pero igual son párrafos. Ok. Cada vez que quieran darle un espacio al párrafo, le dan BR, ¿verdad? A la línea, ¿verdad? Es por línea. Ok. Ya terminé, profe. ¿Puedo ver? Espéreme. Es que no me caben las cosas en la compra. Ya terminé, por fe. Ahí están, ya, ya, ya. Yo sigo utilizando la misma página web. Pero ahí no le dio espacio, mire, solo tiene una línea. Sí, profe. Ok. Mi glock de notas sí me da. En tu glock de notas no debes de tener los espacios, por eso es que solo sale una línea. No se lo voy a hacer. Ya, profe. Bueno, chicos, seguimos mañana, entonces. Espere, profe, le voy a mostrar yo. Ahí está, profe. Sí, no se me trago. Te probé. Ahí estamos. Dios provecho. Gracias.